y para amigos de youtube como les va yo soy el crítico del terror y les doy la más cordial de la bienvenida a este vídeo donde como pueden ver el título pues estaremos hablando de la película leprechaun regresa así que quédense conmigo ya saben pasen el canal suscríbanse en el like comenten todos los comentarios los contestamos aquí estamos ya muy cerca más casos 15 de suscriptores de llegar a los 3000 vamos a ver que estamos aquí para festejar ese ese logro es un logro y hay que festejarlo siempre no obviamente con el favor de ustedes es que llegamos a este logro uno más de los que faltan en este canal no estamos aquí empezando 2019 pues esté un poco lentos porque realmente tarda un poco en como cada año en agarrar un poco el ritmo de estrés estrenos de terror y que estemos pues hablando del tema no por qué porque hay pocos estrenos porque hay poca información no a partir ya de la semana que entra por ejemplo se estrena glass de nice a my life y ahí vamos a empezar esta semana el día de viernes se estrena la película de aquí en méxico suspiría dos meses y medio después de que se había estrenado ya en el estado suben o en eeuu y en algunas partes del mundo sosteneron el 2 de enero el 2 de noviembre y aquí tenía tenía fecha estrada 2 de noviembre por alguna razón la pasaron dos meses y medio acá supongo que es como por piratería pero bueno ya cuando debemos de suspiría hablaremos de ese tema que estaremos viendo mañana y la comentaremos en el live stream teorífico para todos ustedes mañana viernes pero bueno entrando en materia le pre con retornos una película para la televisión yo sí le llamo aunque más que más que para la televisión es para streams la pico si la película se hizo y se pensó para pasarla en streams pasarla en para pasarla en un servicio de vídeo en demanda no creo que creo que también la estrenaron en sci-fi channel si no estoy estoy diciendo lo correcto la dirige steven kostansky la escribe mark jones que dice que creó el personaje del precón y susan kelly en esta película es una secuela directa de la primera porque dio la secuela porque aparece el personaje de la y del de la hija de el personaje de jennifer aniston el personaje de la hija se llama lila laila el hace taylor spirit este que hace el personaje este está esta es la hija del personaje de jennifer aniston que obviamente aparece aquí y aquí de hecho luego luego la mata dicen no se murió y ya por eso no está aquí no se murió el único que aparece de la película original es el personaje de mike holton que se llama este mart de mark holton que es o si el este como granjero y bueno la película no es nada fuera de otro mundo es lo que se esperaba todos sabemos cuando hablamos ya de la película de precón en este canal de la serie les dije que era una serie que está más orientada al terror cómico no es un terror serio este no es para que te rías no es sangre y puede poner sangre que esa película tiene sangre tiene gore nada más para para cuestiones cómicas exageradas no no pretende darte miedo sino sino que te rías no de hecho hace parodias de a varias a varias cosas esta película pero realmente mucho que decir de esta no tengo más que la vi no se me hizo la gran cosa está mejor que cualquiera de las secuelas del precón es sumamente mejor que las de back in the hood y todo eso pero fuera de eso no sé yo que sé es que es una serie como se ha dicho varias veces inclusive en live streams que el personaje es icónico todos nosotros que llamamos el terror lo reconocemos pero la serie no hay nada que te haga ver las películas de nuevo no fuera de que es cómico es cómico cómico terror no nada más es una serie sin mucha pena ni gloria que ha pasado así ha sacado han seguido sacando películas pero así que digas tú una que sea terror que realmente te dé miedo y que provoque que hablemos de ello en todo más serio no la hay no lo que hay que destacar es que ya no hace este personaje warwick davis lo hace este actor que se llama aquí tengo el nombre se llama linden porco ya no quiso él hacer el personaje dijo que lo haga otro ya lo hice muchas veces y es importante decirlo no la película realmente si te gusta esta saga si quieres más pasarte un rato sabiendo que este horror comedia está detenida palomera entretenida pero hasta ahí yo creo no si es la mejor de todas las series sí pero tampoco es tan difícil ganar las otras realmente ustedes díganme qué piensan de esta película aquí en los comentarios y bueno lo estamos viendo en este vídeo pues es siempre que el terror no es nada más un género del cine es también un estilo que estamos viendo bye y y y y y y y y